Madre mía, esto se lo tengo que contar a los chicos Ya tengo las coordenadas para poder ir al polo norte Yo creo que van a flipar en cuanto lo sepan Tengo aquí la mochila con todo preparado Es de noche, mira, mira, que decoración Más bonita, de verdad, es que no me canso de verla Sinceramente, está muy chulo Sobre todo, ese árbol que lo construyó El año pasado el Bebenup, si no recuerdo mal Junto a Masi, a ver si están mis compañeros por aquí Chicos, chicas Pásame la sal Hola chicos Hola, hola Lías Oye, podríais avisarme para cuando vayáis A cenar y eso, no Aquí teníamos tu comida, Lías A ver, a ver que me va a soltar Bueno, ve poniendo el reto de likes, Masi El reto de likes, pues mira, todo el mundo hay que reventar el botón de likes Y tiene que suscribirse para más videos de Minecraft Con tus amigos, bien Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal y tenéis que reventar el botón de likes Para más videos de Minecraft con mis amigos ¿Qué te pasa, Sel? Te veo un poco ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué es eso? Tu cena Es comida para perro A ver Oye, no No empecéis a faltarme Que si no, no os doy la sorpresa que os iba a dar ¿Qué sorpresa? ¡Qué sorpresa! A ver, chicos Aprovechando que estamos en época navideña He pensado que podemos ir a visitar a uno de los pilares más importantes de la Navidad El pilar del chocolate Ay, Dios mío, Sel Bueno, a lo mejor hay chocolate ahí A ver, que lo pienso A Belén A Belén A Belén, nos vamos para ver a Jerusalén A ver, no, pero pensad Mira, a ver ¿Quién nos trae los regalos en Navidad? Papá Noel El gordo ese ¿Cómo? El gordo ese, has dicho Sí Nacho, respeto, pobrecito Le quiero mucho, le quiero mucho Eso es, papá Noel Bueno, pero es un gordito así adorable Sí, achuchable A que dan ganas de abrazarlo Vale, chicos Pues he estado investigando y he encontrado las coordenadas secretas del polo norte ¿Cómo es eso posible? Pero eso es imposible, Elías Gracias a la antena A la antena que tengo ahí arriba Nacho Oh, la antena Yo quiero un polo de lado Eh, no, el polo norte A ver, en el planeta está el polo sur Bueno, puedes chupar el polo norte Hombre, yo no te lo recomiendo A lo mejor se te queda la lengua pegada Sí, sí Calla, calla, calla Es él A veces Eres un poco siniestra Dime Pero eso no son los dientes Licor del polo No, polo norte A ver, en el planeta está el polo sur y el polo norte El polo norte está arriba El polo Pues no sé nada Pero polo menos yo sé lo que es Polo y el coche, un polo Vale, a ver Es que estáis muy mal de la cabeza A ver, si habéis terminado de cenar Yo quería proponeros ir al polo norte O sea, viajar para visitar a Papá Noel Porque estará preparando los regalos Para la próxima semana Por mí guay, perfecto Podemos robarle regalos y todo Es él La idea no es robarle La idea es ir a visitarle Y ver un poco cómo están preparando los regalos Y ya teniendo cuenta que salta regalas cosas Vas a robar los regalos de otros niños Así eres tú, ¿no? La estructura No, solo uno Vete de casa Vale, vale No discutéis Vale, a ver, Masi Toma Necesito que cojas esta mochila Ahí está Ahí llevamos todo lo que necesitamos Y si os parece bien Nos ponemos manos a la obra Sí Eso sí Vamos a tardar un poquillo quizá Sería patas a la obra, ¿no? Porque vamos andando Esta chica es muy rara Vale, vámonos, Masi Di una de tus célebres frases Madre mía, chicos Nos vamos al polo norte Todos juntitos ¡Qué frío hace! Vale, chicos Creo que estamos bastante cerca, ¿eh? Mira, de hecho Aquí está Aunque el lago está helado, claro Sí, pero queda mucho No, no queda mucho Entre cansado y muerto de frío Vale, vamos a hacer una cosa A ver, Masi Danos lo que llevas dentro de la mochila Deberías llevar un jetpack Y una espada de obsidiana para cada uno ¿Vale? Porque así podemos pasar mucho más rápido el lago Guardo para aquí, ¿vale? Toma, Nacho Ahí está Vale, este va a ser Ahí está, Sel Y este va a Vancri Estoy muy cansado, ¿eh? Vale, vale Tranquilo, tranquilo Deberíamos estar llegando ya A ver Ahí está Equipaos todo Y nos vamos volando por el lago Venga Creo que está Cruzando este lago Ya está Ya está el polo norte, ¿eh? ¿Qué es eso? He visto El lago está como Medio fundido ¿Qué hay ahí? Eso es lava ¡El calentamiento global, chicos! ¡Oh! Mira, mira, mira Estoy viendo Creo que es el puerto, ¿eh? De... Del polo norte Mira, lo ves ahí al frente ¿Es el puerto del polo norte? Sí ¿Pero qué es esa lava? ¿Qué se está quemando eso? ¿Dónde hay lava ahí? Eh, chicos, chicos Vamos... Vamos por la lava Vamos a investigar Porque esto es muy raro Pero hay un volcán en el polo norte, Elías No, no, no No parece que sea un volcán Parece que sea como una casa Elías, son los aliens Mira, es el polo norte, de verdad Sí Eh... Pero eso parece una casa Inundada de lava, ¿no? Qué mal rollo Una casa no es como la fábrica Está pasando Y los reyes ¡Ciados! Es como la fábrica ¡Ay, no! ¡Los regalos! ¡Se está prendiendo fuego, chicos! Vale, vale A ver, vamos a ver qué está pasando Esto es parte del calentamiento global, Nacho No lo sé Puede ser que sí Según mis estadísticas Eh, estoy viendo algo ahí Estoy... ¡Ahí, Steve's! No son Steve's ¿Dónde? Chicos, por aquí ¿Estáis viendo eso? ¿Qué son? ¿Los estáis...? Son... Eh, chicos ¿Son Herobrines de fuego? Eh... ¿Son Herobrines de fuego? ¡Han hecho esto de la lava! Vale, ayúdame Cuidado, eh No os caigáis en la lava Matadlos Rápido, rápido, rápido ¡Malditos! ¡Se han robado la Navidad! No me pe... No Vale, vale, vale Dadles, dadles ¡Hagan de todo! ¡Toma, toma! Vale, si se pone fea la cosa Volamos hacia arriba Elías, cuidado con los Lavabrines Lavabrines Eh... Bueno, sí, podrían llamarse así Supongo que no están bautizados ¿Cómo? ¡Failbrines! ¡Gero lavas! ¡Gero bravas! ¡Gero bravas! ¡Patatas bravas! ¡Eso! Vale, vale, vale Acabad con ellos rápido Rápido Ahí está Vale, ¿queda alguno? No Ay, Dios mío ¿Y qué hacemos con toda esta lava? Esto no podemos solucionarlo ¡Vamos, Maxi! ¡Corre, sopla! Vale, soplad, a ver Me han dicho nada ¿Tal para cuál? Eh, no ¡No funciona! Vale, a ver Vamos a intentar pedir ayuda al polo norte ¿Y cómo es que no se han dado cuenta? A lo mejor es que están los... No lo sé Igual están aterrados O a lo mejor están trabajando demasiado Y no se han dado cuenta No, puede ser Vale Mira, es que todos los regalos que hay por aquí Mira, hay regalitos pequeños también ¿Qué pasa, Nacho? Que me he quemado un poquito el cuete Vale, ten cuidado, ten cuidado, por favor Nacho Está que arde la cosa, eh Está que arde Vale, mira Este es el polo norte Mira qué bonito Esa debe ser la casa principal, ¿no? Vamos a ver qué hay, ¿verdad? Qué bonito Está bastante chulo Vale, vamos a hacernos unas cuantas fotos primero por aquí Poneos aquí, poneos aquí Venid Vale, podemos robar luego algo Mira, con los gorritos de Navidad ¿El qué? ¿Podemos robar luego algo? ¿Algún regalo? Eh, no Hemos venido solo de visita Yo soy mala por eso y ahora lo digo Vale, a ver, venga Poneos aquí Poneos aquí que hago la foto A ver, aquí Nacho Más para allá, más para allá Ahí Venga, la E3 Gritamos Navidad Una, dos y tres Navidad ¡Navidad! Ya está, ya tenemos una foto Ok Eh, hombre Quería hacerme una foto también con la lava Pero a lo mejor es un poco siniestro Venid por aquí Mira, este es el barco de Papá Noel Porque Papá Noel también lo que hace es Con el barco lo lleva todo Hasta una nave industrial que tiene Y después lo recoge con el trineo ¿Y tú cómo se mueve? Bueno, porque Nacho No vuela El barco no ¿No tiene renos? ¿Eres que está congelado? No, yo soy Papá Noel Como me ha salido Papá Noel, Nacho ¡Qué asco una rata! No, pero es una rata del Polo Norte, es él ¡Qué miedo! Pero miedo porque es una rata, no hace nada Vale, a ver, vamos a mirar por aquí A ver qué hay por aquí Mordisquitos ¿Esto qué es? Ah, vale Con esto Esto debe ser como para cargar, ¿no? Supongo Sí, me parece una grúa Por aquí tenemos una casita A lo mejor aquí viven los duendes o algo Mira, hay regalos también aquí Ahí va ¿Hay algo en ese cofre? Mira, Lías, ¿quién soy? No No Ah, eres DJ Vale, vale, vale A ver, eh Vayamos a seguir viendo más cositas Mira, este muñeco de nieve Vamos a hacernos una foto aquí mismamente Poneos ahí, poneos ahí ¡Qué guay! El día sospechoso Que en los cofres no haya nada En los cofres ¡Ay! ¿Qué has hecho? Te juro Te juro que solo he saltado en la nariz y ha explotado solo Verá como lo vea Papá Noel Escúchame, te lo juro por Dios ¡Esperate! ¡Mira! ¡Está Papá Noel ahí! Pero hay varios ¡Ese no es Papá Noel, ¿no? ¿Quién va a recibir carbón? Eh, chicos, chicos Creo que es Herobrine vestido de Papá Noel, ¿eh? ¿Qué dice? Te lo juro ¡Miradlos, que hay varios! ¡Mira, los veis! ¡Hola, mis regalos! ¡Santa Claus! ¡Es Papá Brain! Eh, vale, vamos a llevar cuidado Vamos a llevar cuidado Eh, chicos ¡Hola, Herobrine! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Zurradles! ¡Zurradles! Vale, 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 vale ¡Yo me quedo con estos! ¡Yo me quedo con estos! ¡Toma, toma, toma! ¡Maldita sea! ¿Pero por qué está Herobrine en el polo norte? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Hay más arriba! ¡No puede ser! ¿Hay más? ¿Arriba? Sí Vale, subo, subo rápido, subo rápido ¡Ay, Dios mío! ¡Vienen a por mí! Vale, vale, vale Espérate, que me rodean Que me rodean ¡Auch! Toma, afuera, afuera Vale Cuidado, Pancric, cuidado Madre mía, madre mía Voy a matarse ¡Vuela, vuela, vuela! Si ves que se pone chunga la cosa, vuela Vale, creo que esta es la fábrica principal, ¿no? ¡Toma, toma! ¿Pero dónde está Papá Noel? ¡Que me muero! ¡Los han secuestrado seguro! ¡Casi me muero tú! ¿Y qué hay aquí? ¡Cuidado, esta agua es tóxica! ¡Es tóxico! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Ay, Dios mío! Me muero ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Pues nada, chicos Nos hemos quedado atrapados ¿Qué hacemos para volver? ¡Momento! Que pillo un bloqueo por aquí Vale, vale, vale A ver, ¿puedes quitar el agua? ¡Masi! ¡Le quito, le quito! Pero ve volando, ve volando Que si no te haces daño ¡Ya está, ya está! ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! Vale, menos mal, menos mal Vale, venid por aquí ¡Qué raro, ¿no? Eh, escúchame esto Mirad los cofres A ver si hay algo No hay nada Creo que lo han robado los Papabrines Escúchame, pero primero Me subo en una nariz Y explota, tío Luego el agua en vereda Escúchame, esto es muy extraño Vale, vamos a hacernos una foto aquí Eso sí Porque mira, hay todos los regalos Yo me diría, por favor Mientras se ponen Hombre, vamos Vamos a aprovechar, ¿no? A ver, venga A E3 Navidad a la E3 Una, dos y tres ¡Navidad! Mira, esta ha quedado súper chula Vale, a ver Eh, pues no sé qué hacer Deberíamos avisar a Papá Noel ¡Eh, chicos! Tengo una idea ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacemos una foto En plan en lo alto? Venga, en la estrellita No sé yo, ¿eh? En lo alto No, no, aquí, aquí Aquí, mira Aquí en lo alto del edificio Que luego se ve el árbol Venga, venga Yo lo veo Vale, vale Pero ya sabéis Vale Me quito el jetpack Pero tengo malas experiencias con esto, ¿eh? Vale Vale, venga Todos nos quitamos los jetpack Vale, Pankri ¿Tú estás ahí? Yo estoy aquí, sí Ok, vale Venga A la E3 hago el selfie ¡Vamos, chicos! Espérate Un poquito más Más sí Más sí Me vas a empujar Más sí Vale, ahí Ahí está A la E3 Vale, no os peguéis Que me vais a pegar a mí Por favor Vale, Pankri Os pegáis Es que se está peando en medio ¡No! ¡Pankri!